Estamos de fiesta por tantos premios, ¿a poco no? Afortunadamente. Esto es un festejo y creo que Gustavo, Adolfo Infante está listo para tener un enlace con nosotros. Sí, está él y está Andrés Tobar, ya listos porque ya recibió Gus el premio. ¿Cómo están muchachos? Queridos compañeros, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Y como pueden ver, mi productor, Andrés Tobar y yo, venimos uniformados, parece que tenemos el mismo diseñador, ¿verdad querido Andrés? Tenemos el mismo Sastre, Gus. Exactamente, el mismo Sastre que es italiano y que Luz María lo conoce. Saludos cordiales. Y les decía que Andrés Tobar, el día de hoy, mi productor, me viene cuidando el día de hoy para que yo no hable de más. Pero aparte hay un motivo muy especial, el diseño de producción original del minuto que cambió mi destino es de Andrés. Todo lo que ven, la iluminación, el reloj y todo, es diseño de Andrés y de su equipo. Muchas gracias querido Andrés. No, no, muchas gracias a ti, Gus. La verdad que ha sido un trabajo grande en el que participó mucha gente, Bernardo Cerna, Maribel Martínez, Dila Solana. Un equipo muy importante en el que hemos trabajado junto con Eric Reed y Aurelio Balcarcel para hacer el minuto que cambió mi destino. Y que afortunadamente, con mucho éxito y festejando aquí contigo, porque este premio es tuyo, por tu carrera, por tu trayectoria, por el gran comunicador que eres y por lo bien que lo haces. Este premio es para ti. Te lo agradezco mucho, querido amigo. Esta es la medalla que nos hace el favor de entregarnos el club de periodistas de este certamen nacional de periodismo. Y también te quiero decir que en este marco, querido Andrés, compañeros, se le otorgó un premio especial por los 100 años del periódico Excelsior, de nuestra alma mater, del que inicia todo lo que es imagen, comunicación Excelsior, y lo recibió ni más ni menos que el patrón, don Olegario Vázquez Raña. Así es, estamos muy contentos, le aplaudimos fuerte por este reconocimiento muy bien merecido para él y para todo el grupo. Nosotros estamos felices y contentos de ser parte y, por supuesto, apoyando aquí, reconociendo y aplaudiendo bien merecido. Y aparte hubo otro más para un columnista de Excelsior, para Pancho Garfias, por su columna todos los días en el periódico Excelsior. Y bueno, estamos verdaderamente contentos. Y no se nos irá a beber ahorita, pero es muy temprano, no podemos. Unas mimosas puede ser, no. Es día de fiesta, es día para festejar a Gustavo, el minuto cambió mi destino, al Excelsior, a Imagen Televisión y a todo el grupo Imagen. Muchas gracias, querido jefe. Eres Andrés Tobá, nuestro productor. Estamos desde el Club de Periodistas. Queridos compañeros, por su apoyo y cariño, muchísimas gracias. Regresamos cámaras y micrófonos. A Sal, les son muy buenos días y muchas gracias. ¡Ay, bravo! ¡Muy guapo! ¡Qué lindo luce! Y sabes qué, que viene con la intención, Gustavo Adolfo, se rifa todos los días. Se rifa todos los días, dando las notas que da, la entrega que pone. Es un cuate muy rifado y estoy muy orgullosa de ti, Gustavo Adolfo. Te admiro mucho. Y sabes qué, se la rifó también porque también ha sido Gus parte de este cambio. ¿A qué digo se la rifó? Pero cambió un poco el concepto que él tenía para crear el minuto que cambió Mi Destino. Sabemos perfectamente que él tenía este programa de entrevistas, pero rifársela para cambiar, para hacer cosas nuevas, para jugársela con un nuevo productor. Creo que fue un gran paso y muchas, muchas felicidades a Gustavo Adolfo. ¿Y qué me dices de quien se la rifó en grande y por quienes estamos aquí? Sí. Es a quien estamos viendo en este momento en pantalla, una familia de verdad de emprendedores. Fíjate que apostar en estos momentos de la televisión a decir, llevamos muchos años en los medios de comunicación, como es el Excelsior, 100 años, luego también radio. Y ahora innovar, aunque lo han hecho de otra manera, no a nivel nacional, pero imagínate, claro, televisión abierta es un privilegio para nosotros estar trabajando en esta casa. Gracias, gracias. Don Olegario ahí estábamos viendo algunas imágenes cuando recibe este premio. Bien merecido, bien trabajado.